El Madrid de Ancelotti, 100 goles en Copa Europa, Cristiano sigue siendo el máximo goleador. ¡Va, va, va! ¡Karín, Karín, Karín! ¡Para Rodrigo, Rodrigo para Vinicius! ¡Chuta a Vinicius! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué golazo! ¡Qué jugada! ¡Karín, Rodrigo Vinicius! ¡Qué asistencia de Rodrigo! ¡Y qué definición de Vinicius! ¡Al palo derecho del portero ucraniano! ¡Marca Vini! ¡Marca el Madrid! ¡El segundo del partido! ¡Real Madrid 2! ¡Los tres de arriba marcaron un golazo de quitarse el sombrero! ¡Marcó el Madrid! ¡Marcó Vinicius! Bueno, se está gustando el Madrid. ¿Puede ser los mejores 30 minutos de arranque de un partido del Madrid esta temporada? Cuando oigo o leo cosas sobre Hazard, yo digo, claro, si Hazard se entendiera con Benzema y con Vinicius, como se está entendiendo Rodrigo, pues habría un cierto debate. Pero es que es imposible. Estando como está Rodrigo, ese chaval da gol.